La feria nace a partir de la organización de personas que producen las iniciativas que buscan patrón, que se cojecionan, en busca de ocupar los espacios públicos. Empezó primero en la puerta de la sala, en su lugar que fue el de acá del barrio, y después, bueno, surgió la iniciativa de venir a ocupar el espacio de la plaza. Los espacios públicos hay que evitar, hay que resignificarlos, y desde ahí fue que se empezó a generar primero en la puerta de la sala, que es el centro cultural con el que estamos en comunicación, y después se empezó a evitar el espacio acá, puntualmente de esta esquina de la plaza Yoquenovo. Y también era una cuestión de cuestionar las políticas públicas que se venían dando en relación al significado y al habitar los espacios públicos. Meter cimientos por todos lados, privatizar los espacios públicos, entonces, en contrapropuesta, fue que me empezó a surgir en una feria autobjetiva. No tengo celular, no tengo Wi-Fi, no tengo Skype, no tengo Whatsapp, no tengo nada, nada más que esto. No tengo la cámara, no tengo pensé, no tengo la notebook y tengo... Lo buscamos eso, es como otro intercambio, de otra manera de consumirlo. Más en un barrio de tanto conocimiento. 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 Gracias.